¡Vamos a la campaña rusa! No sé si se ve bien, espere, 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 vamos a bajar un poquito, vamos a bajar el chispitín, un poquito más, ahí, el contraste, un poquito más, mal contraste, a ver si se ve bien, no que sí. Camino hasta Ingrado. ¡Ahora! ¡Lol! 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 Yo he visto banderita con la práctica, la práctica no es un símbolo propiedad del nacionalsocialismo. Estar Ingrado era un lugar lamentable. Hacía un frío galacial, un frío que hacía rechinar los dientes. Y la gente intentaba defender su ciudad. Algunos ni siquiera tenían armas. Estaban siendo masacrados. Había cuerpos por todas partes. Pero no iban a rendirse. Los rusos lucharían hasta el último aliento. Nunca olvidaré eso. Tras dos devastadores años de guerra en Europa occidental, Hitler desvió su atención hacia Rusia. Para el mes de octubre, Leningrado estaba sitiada y los alemanes habían llegado a las afueras de Moscú. El mismo Hitler tomó el mando. Y a pesar del consejo de sus generales, ordenó un ataque desde el sur, en Stalingrado. Como no deseaba sufrir otra derrota táctica, reunió a sus fuerzas en un esfuerzo global por tomar la ciudad. Stalin decretó que su tocayo sería defendido con valentía por el pueblo. Y se valdrían de balas, palos e incluso de ladrillos si fuera necesario para detener a los alemanes. Para Stalingrado, la rendición no era una opción. Bueno, no, pero yo me refiero a que está justificado ahí que usan la cruz de hierro, porque lo que tenemos que conseguir es el logro, pues son logros, esos son objetivos. Es matar a oficiales. Entonces está bien, ¿no? Ponen eso como para decir, tienes que matar a un oficial. Los camaradas del otro lado del río están recibiendo una buena paliza de este demonio. Tenemos que acabar con él y con la torre de radio. Rápido, vámonos antes de que pueda causar más daño. Esperad, alguien viene. No disparéis, soy yo, Gregori, vía libre. Solo hay dos guardias en la puerta. Dimitri, tú ve a la granja. Yo despejaré la puerta para los demás. Muy bien camarada Holt, nos veremos en el otro lado. Tengo que empezar de nuevo, eh, cuidadito. O sea, me paso esta y lo acabo. Me voy a terminar a las 12. Qué difícil esa vuelta. Claro, no he respetado yo a los alemanes. Joder, no he respetado. Uno muerto. Ese se pira. Este, a ver, tiene que estar ahí, tiene que estar. Vale, no se ve, no se ve. Vale, vamos a reservar de esto. Se ha cargado. Hostia, que no me lo he cargado. Ahora sí. Hostia, en este juego cada bala cuenta, eh. Nada de... Ah, una sola munición. Bueno, vamos a coger el botequín. Pero nada, eh. Nada de desperdiciar ni una puñetera bala. Corre, 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 corre. La coge. Ya tengo un 16 de esta. Pues la voy a reservar. Vamos a reservarla. He dicho que la voy a reservar. Espérate que esos dos, creo que están muertos. Creo que tú estás muerto, ¿ves? Y esto... Ya no le doy. Aquí no le doy. Venga, sí. Primero vamos a hablar con estos. Sí, sí. Pero antes me cargo a este. Al final de la escalera es una gran película de terror. Buenos días, uy. Buenos días, uy. ¿Dónde está? Qué buena película, eh. De terror al final de la escalera. Del final lo que no me ponía. Esa aplicación tan tontor. Tan tontorrón eso. No sé, historieta. ¿Me da? ¿Me ha dado alguien? No, no. Había otro por ahí escondido, pero bueno. Vale, no voy a coger el bazooka hasta que me haga falta luego. He leído tu expediente americano. Chuikov no se fía de ti. Pero yo digo que cualquier hombre que mate alemanes es bienvenido entre los partizanos. Me parece bien. Debemos capturar y mantener la iglesia al este de la ciudad. Te daré el mando de algunas de mis mejores tropas. Suerte, camarada. Vete ya. Vamos a matar a la madre. Maldita de la madre. El hombre a luchar contigo, camarada. Vamos a darles una lección a esos alemanes. Muy bien, venga. Para nada ahí. Venga. Se la han cargado. Muy bien, venga. Vamos a hacer las cosas bien. Pero bueno. Hay muy bien. Venga. La banda va ahí. Ya me parece bien. Chief, Chet. Escorten. Vale, venga. Con cuidadito que ahí a la izquierda hay también alguno. Venga, quedaba ahí disparando y mientras yo hago el trabajo guay. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, que viene una metralla de aquí. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. nunca me cago lo más bien para el tanque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Necesito eso ¿Y esto? Desgraciado, corre Muy bien Vale, vale ¡Vamos a ir a por el arma! Por mí no me voy a cargar los alabas no me supe no me supe no me supe vale vale es perdido, ni cago un chinguala vale vamos voy a ir por el bafón claro que si claro soy el mejor me tenéis que pasar por donde soy son enemigos que hace ahí un enemigo aquí este me lo voy a cargar con el arma que voy a dejar aquí muere mamón a ver bien y munición pues me viene estupendamente vamos a coger el bazooka aquí, y hay que tener cuidado vuelve al frente y ayuda a destruir el cuartel general que te doy con el bazooka que hacen de aquí vuelve al frente y ayuda a destruir el cuartel general mira que listo como han cogido la metralleta una mala carga alta a ver que distancia tendré que coger yo para reventar ellos sin que me maten a ver si va a ver si gire para acá la torreta vale venga y esto ya no se usa más vamos a por la metralleta despejamos un poco el camino ocho munición es verdad no me acordaba ah que requiere un nuevo arma vale esto que es munición munición y proyectiles para no tengo proyectiles bueno pues el tanque ese como me lo cargo venga vámonos a por la metralleta de esta posición a ver tú quitaos de aquí podemos cogerla yo ahí ante los mamones a ver yo me heo porque se pone no no en la a ver si hay otra metalleta, yo creo que no, que no hay otra metalleta, pero vamos por la parte izquierda, que no la he explorado tanto, aquí no hay metalleta, no hay metalleta que varga, aquí había un tanque, se lo han cargado, que han matado al otro, vamos desde aquí, a ver, donde he podido mandar a los pringados estos, se vengan, macho, cubrete, me lo he cargado, vale, necesito esa munición, soy un gozado, soy un blapelezo, ¡vámonos! ¿quién me está disparando? ¿hay alguien por aquí atrás? no, no, vamos bien, ¿no? vale, vale, super, va despacito, ¿cómo? qué munición cuidadito, cuidadito venga, esta casa va a ser son colagas míos, no vale, pues mientras ellos se ocupan de esto escucho que está el tanque ahí, me voy a pegar el tanque ese un tiento la cara me ha andado como, ¿qué es lo que pasa? me voy a pegar el tanque ese no 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 ni mierda y no puedo ir y no puedo ir a por la munición chaval no tengo munición y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 No voy a curar este, pero no pienso... Uy, espere... No pienso curar a nadie más. Que le tenga a todo. Bueno, vamos con granadas. No, con granadas no puedo. Dale quieto, que te iba a curar, idiota. No, con granada lo he intentado antes, he gastado al menos 8 Y no he podido Lo que tengo que hacer es Intentar ¿Qué? ¿Con alemán hay ni cago? ¿Ves? Sueltan munición, pero no puedo cogerla Sueltan un arma, es que este me da la zona Es diferente O sea, es más complicadillo A ver, vale por aquí Hay un tanque ahí Hay un tanque ahí Y ese tanque ¿Quién me ha dado? Vamos para allá Está ahí Se ha metido en la casa Están más muertos ¡Ey! Tiene munición de pistola Hay más gente aquí Pero bueno, no me había cargado Está todo adentro usado Mira un botequín que viene muy bien Que viene de escándalo Vale, vamos, voy a investigar un poco Ahí otro botequín Bueno, tiene que ir ¡Ay! De bazooka Mira, aquí había munición de bazooka Pero antes vamos a seguir Investigando un poco por aquí Aquí dentro hay algo, estos gallineros Es un gallineros A ver cuánto me han dado bazooka Zoom, 3 Por tanque Tengo 3 Bueno, 4 Tío, pues hay un tanque Si tanque se ha movido No, este es el medal Of honor Vale, vale HH ¿Por qué? ¿Por qué lee así? El asaule El que estábamos jugando Esta es la campaña rusa Vale, vale Vale, vale Que es mi colega Tengo que matar a los rusos ¿Y qué hago eso? Espérate hombre Aquí tiene que haber un tanque Pero no está Se ha movido Pues está bien, está bien Ahora sí, practica tu memoria Este tanque se ha movido Vale, no me he cargado el tanque de la derecha Así que vamos a por ahí Vamos por el tanque de la derecha Como es una misión del juego Te voy a dar la vuelta Que no me pille Que aquí dentro no hay nada, ¿no? No, no, no hay nada Vamos por aquí Vamos por aquí Vale, me queda uno Con eso no puedo reventar el otro Eso es lo malo Vale, Battlefield ¡No! ¡Battlefield! ¡L количеamente! ¡Battlefield! ¡Los 있었ores! Esa son Lías ¡No! ¿Esta es de los míos? ¡Alguanta! ¡Los diamantes! vale venga vamos a un botiquín subimos arriba donde está la escalera donde estoy yo creo que estábamos en la casa de la escalera bueno pero es que el battlefield es lo que te iba a comentar mira ahí está el tanque es que el battlefield yo creo que estaba orientado a esos juegos vale vamos a dejar que el arma y vamos a intentar cargarlo es que yo creo que se pegó, ah mira que tengo voz, a lo mejor no puedo cargar con voz una mierda, va así con granada, yo creo que con granada no puedo no, ah pues si, pero había que... había que dejarlo blandito, venga vamos a cambiar de arma mira mira hay una reanimación, a la hora lo estamos haciendo mejor voy a curar un brincado de esto, venga a ver si llego con uno por la mano vamos a ir por la parte izquierda pero bueno, que cosa de bala voy a jugar arriba hostias, lo que voy a hacer es pasar y empezar a matar gente no me voy a cargar arriba de las padrón de policía vamos a darle Hostia, que me estás esperando No limpia esta zona No, 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 no Vale, yo por aquí no veo más Ahí hay munición, corre, corre, corre Munición, pero necesito Más munición Y una carga Corre, corre, y me tienen que dar un Eso es Venga, cabra Hostia, pero que me ha disparado ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Quién ha disparado? Que no he visto nada, ni granada, ni nada Tenemos que ir por la derecha Le exprimieron muy bien Pero no era ni mucho menos la más potente Ni mucho menos Pero le exprimieron muy bien por el éxito que tuvo De hecho, de la generación aquella Es la más potente La generación aquella En Q era muchísimo mejor En casi todo Y equipo No la quiere comparecer Pero sí, sí, la exprimieron Hasta el máximo Vale, me voy para atrás Y me escondo A mí me encanta Cuidado Que salta mamón Hostia, estoy muerto Nada más que tengo munición Va a continuar A mí me gusta mucho La plexa Pero La trola La maniación Hostia, hay un Dice de reparación Espero que no desaparezca Y es verdad Que le sacaron muchísimo fuego Que a mí los juegos me encantan Hostia, macho Le están disparando a ese ¿Qué hago? ¿Voy para allá? Vámonos Vámonos Hostia, me han dado un disparo Me han matado Y voy a coger la munición Es por el éxito El éxito comercial Que es muy importante Estaba reviviendo O sea, imagínate Está Hostia Por Dios Que tengo un botiquín Me cago en la base Bueno, me queda Una resurrección Ah, no Me quedan cuatro Me puedo coger una cuarta Pero bueno ¿Qué coño me estás? Pero estás viendo Un puto milagro Que ha resucitado Una persona Una talladora Vale Vamos a cambiar esto Por esto ¿Y por qué ponéis música De Tim Burton? Música Necesito coger la reaparición Creo que está todavía por ahí No, ha desaparecido Ah, no, está ahí Está ahí No me está ahí No me está team No, no, está ahí No, está ahí mañana porque por los extensivos a ver si por aquí hay policía o algo, porque si no ahora policía por aquí hemos agitado un nido de avistos un botekín porque no puedo no llegan los disparos ¡Suspe! ¡Patrone! ¡Ahhh! ¡Patrone, Corti! Solo falta que aparezca Eduardo Barotiera Pues te lo merece Abuelo Multimedia Te merece una Play 5 Si tú la quieres la vas a conseguir seguro Me voy a rasgar Hostia ha desaparecido ¿Cómo? Me ha matado Y ahora lo voy a revivir y me están pegando ¡Hombre! ¡Por favor! Pero ¿A quién se cree esto? A ver, ya le queda poco ¡Chel, tío! Lo ha cargado, ¿no? Ya, solamente me queda una Tengo que correr y esconderme A ver si reaparezco Y qué exclusivos que le quedan ya Es que no ¡Oh, qué mala suerte! Tengo que empezar lo de nuevo Ya no le queda exclusivo ninguno Incluso el Gran Turismo Lo van a sacar en PC No se han enterado O sea, el último que le quedaba Era el Gran Turismo Que es lo que le queda, ¿no? Queda mucho, eh Los Uncharted Estos van a salir en PC Y te aseguro que se van a ver mejor Antes de que en PlayStation Estoy que voy a guiar a saco, eh Paso ya de charlar a la Carlota Venga, vamos para allá Ahora, ahora Que sí, que sí He leído tu expediente americano Tu hijo no se fía de ti Pero yo digo que cualquier hombre Que mate alemanes Es bienvenido entre los partizantes Debemos capturar y mantener la iglesia Al este de la ciudad Te daré el mando de algunas de mis mejores tropas Hombre, es que cualquier cosa Hoy en día, a ver Hace unos años Sí que tapaba a las personas en PC Pero hoy en día Con la forma de programar que hay No tiene mucho sentido Nos honra luchar contigo, camarada Vamos a darles una lección A esos alemanes Ah, voy a meterle a ese Contra la gordo Hombre, claro que sí Claro Pues claro No, 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 sí O sea, yo paso ya eh Tanto pego, venga que me estoy tomando el juego de paseo en serio, y las cuales no están en serio a ver yo creo que cada tanque bueno venga vamos para allá por allí, hacia el sur, hay que tomar esa posición de la colina el metro del segundo lo que pasa es que es tan largo y hay que hacer tantas cosas que está muy chulo, al contrario el metro del segundo está chulísimo, yo de hecho lo empecé a jugar aquí pero hay que hacer tantas cosas que aunque haga una sesión muy larga sabes perfectamente que va a hacer, no puedes dedicarle tanto tiempo y claro como se espacen tanto las sesiones entre una y otra vale, ya está, es un tío, no? espérate, a ver si me puedo cargar me lo he cargado, alguien va por ahí? venga, vámonos venga, vámonos venga, venga, el sumaso, vámonos muere, muere vamos a pasándolo bien vamos a pasándolo bien ya esta fase ya, ya tengo bastante dominada vamos a matar detrás de azar ostia, pero quien me ha disparado el tanque pero el tanque como, pues si estoy detrás de un tanque o sea, la onda expansiva me ha jodido no lo entiendo yo, estas cosas, a ver, y si le doy de aquí al tanque? no puedo dar de aquí al tanque no puedo, no puedo dar, no puedo dar ASAP oh ok oh nosotros invadas no se mete contigo eh, Krawal si, Krawal está en una mansión cuidado con los partizanos muere, mardito se mete contigo, que cambia Krawal el coraje que le da a Google Multimedia que este Krawal de 8 mardita sea hay otro ahí, hay otro ahí no macho estoy jugando fatal eh un 3 por tanque no puedo hacer nada con eso bueno pues venga ostia cogemos los botiquines este es la de Africa la primera también fue complicada eh que pasa, no puedo cogerlo munición al máximo en serio bueno pues nos acordamos de que aquí hay munición y hay que saltar dejarte ya de recarga vale vamos vamos a la metralleta dicho me dan ganas de coger, cambiar el bazooka bueno venga venga que no quedan dos más pases la quita del medio a ver es que la quita pero bueno no puedo cogerlo ya la coge el pringao este bueno para ser feliz de la zona venga vámonos una shot a ver si van los partizanos a estos mojones vámonos maldita sea si es que no salta bien a ver que no veo una mierda hay alguien ahí detrás hostia hay que tener cuidado que el que no ha enfilado ah dispárale que es joder que está cerca el alemán eh no lo veo lo veis vosotros vamos a saltar ahí hostia que tengo que ir por el puente no 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 quedado aquí quedado aquí relajado relajado que pensé que podíamos saltar esto pero no venga vosotros colocados ahí vamos a subir vamos a subir vamos a subir me viene eso va a matar, tío mierda qué cabrón, que es la munición esa y esa lo me haré, vámonos, vámonos, vámonos de aquí, hay que conseguir más reaparición lo que hacen, no sé si hay si son mi aliada o son mi amigo bueno, vamos por aquí va, por favor, le damos adiós No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el alemán? ¿Se ha ido, no? Había un alemán aquí Ahí está, ahí está Vale, mardito Vale, el problema aquí Solo va a terminar Ahí está el otro No me acuerdo ¿Dónde va? ¿Se estaba seguro el alemán? Mira, gasta pena ¿Cómo? ¿Son alemán? Bueno, vale Venga, este es el segundo Y el tercero Para la derecha ¿Pues qué? Son refuerzos Vale, pues Tengo que ir por la derecha Antes de ir a Saku Y no han dado un palizón ¡Tengo que ir por la derecha! ¡SAN! ¡Z! ¡Z! ¡San! ¡ cohete! ¡San! ¡Ah! 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 Por aquí la van a escondido. ¡Corta tus comunicaciones! ¡Destruye las torres de radio que hay en las calles! ¡Joder! ¡Va a pasar más que antes! ¡Levántate y escóndete! ¡Vamos a ir más despacito, le voy muy acelerado! ¡Va, chichi! ¡Está a punto de ver! ¡Está pasado! ¡Está pasado! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, aquí me dan otra reaparición. Hay que cogerla. Tengo eso. Aunque me mate. ¡Qué tanto, ¿no? ¡Vuelve a la iglesia a lanzar! ¡Esta duda! ¡Vamos despacito por aquí! ¡Vamos despacito por aquí! ¡Este quiere mi guía, eh! ¡Lo siento! ¡No, chútenme! ¡Por aquí hay un botiquín! ¡Por aquí hay un botiquín que lo he visto allá antes! ¡Pero bueno, la musiquita no está bien puesta! ¡Pero bueno, la musiquita no está bien puesta! ¡Este parece algo sobrenocular! ¡Venga, un botiquín! ¡No, morido! Y aquí hay gente, parece que... son de los míos? y que hacen allí? como han llegado allí? cuándo? hemos agitado un nido de avistos camaradas, pero oye este tío, es un cobardes, tengo ahí escondido a eso no le doy, a eso no le doy, pero a eso es vale, ya lo hemos dejado el sol limpio, me quedan dos o tres ahí, con cuidado vamos con granada, vale, ese muerto, y a este le queda no, ya está, no, ya está, como huye, huye, que cobarde soy, vale, queda ese, pringao, vámonos, para este, vale, 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 que bonito, cuento de navidad, por aquí está el coronal, no te voy a curar, no te voy a curar, comuniste, no te voy a curar, está por aquí, creo que se ha tirado, creo que ¿Qué pasa ahí o? ¿Qué tal? No va a quedar ni uno, o sea, me está dando alguien por ahí, un alemán perdido. Por aquí no, por aquí no, por aquí no, vale, vamos a tirar una granada ahí arriba, espero llegada, vale, si llego, no. No, aparta, así llego, así llego, no ha entrado, no ha entrado, ya está, no lo intento más. Vamos despacito a por este, del lado del panto esto. O sea, macho, en serio, tengo que saltar para subir un escalón. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!